Ya las nevadas que persistieron durante la semana pasada, hoy ya se han disipado y bueno, uno puede apreciar ya las calzadas un poco más aliviadas. Bueno, hemos hecho un trabajo importante en toda la conservación de las rutas provinciales, obviamente menos al sector que le corresponde a la empresa Arvial y los que son de Vialidad Nacional. Pero bueno, hemos tenido una gran respuesta por parte de nuestra gente, fue el inicio ya del plan invernal, nosotros el primero de junio estamos esperando la nieve, así que contentos por la respuesta de toda la gente de Vialidad, que para ellos ya es una cuestión de hábito y que bueno, vamos tratando de mejorar en cada año. Se hizo también un trabajo importante, se viene haciendo desde el principio de esta gestión, que tiene que ver con la sal, un elemento fundamental para este trabajo. Sí, bueno, sí, también tenemos una buena cosecha ahí en la salina de Puerto San Julián, que para nosotros fue una experiencia nueva, es una salina que, digamos, una de las fortalezas que tiene, la ubicación estratégica en el centro de la provincia y en la baja de costos logísticos para poder distribuirla, así que contentos porque le hemos hecho también una venta importante de sala de Vialidad Nacional y a los municipios de Ushuaia y de Río Grande y sobre todo se va consolidando una perspectiva, digamos, de poder brindarle un recurso que es de la provincia de Santa Cruz a otras provincias, ya estamos viendo el año que viene, de poder atender lo que es la cordillera de Chubut y Vialidad Nacional de Chubut también, así que, que es el distrito 22. Así que, bueno, nos parece que se ha hecho un excelente trabajo, una continuidad de lo que venía haciendo también la gestión de Francisco Anglesio, solo que hemos cambiado el lugar, antes era una salina de Puerto Deseado, hoy es una salina de Puerto San Julián, y quien dice que el año que viene se pueda llegar a sumar alguna otra más, ¿no? Esto también seguramente, bueno, permite mejorar lo que es la venta de este producto, mejorar los ingresos, que bueno, todo esto seguramente también va a repercutir en lo que es equipamiento, en lo que es, bueno, mantenimiento, me parece que, bueno, se le está buscando la manera también de, bueno, poder estar lo mejor posible en un contexto complicado para todo el mundo, en realidad, hoy. Sí, principalmente lo que hacemos nosotros a través de convenio, digamos, no funcionamos como una empresa o como un comercio normal, digamos, donde hacemos un producto y recibimos dinero, sino que son convenios donde, por ejemplo, se puede provisionar de cubiertas para las motoniveladoras, de cuchillas para las motoniveladoras, o de combustible, o de alguna cuestión que sea un insumo importante para vialidad, y que bueno, muchas veces tanto nos cuesta conseguir, ¿no es cierto? Así que, en ese sentido, para nosotros es muy buena la posibilidad de contar con ese recurso y de transformarlo en insumos viales, creo que es lo más importante. Lo habíamos charlado también en alguna visita, Mauricio, a nuestros estudios, la importancia que tiene el desarrollo del trabajador vial, ¿no? Aquel que se va, que deja a su familia por muchos días, una labor que, que bueno, siempre, siempre se reconoce, pero que siempre es importante también seguir mencionando. Sí, y además, bueno, poner siempre en valor la solidaridad que tiene la gente vial, ¿no? Porque creo que es una de sus principales características, ¿no? Siempre que se recurre viales porque se necesita algo, digamos, no es habitual que la gente pare en el puesto vial para saludar, eso es algo que se daba años atrás, ¿no? Hoy por hoy se paran en el puesto vial cuando hay alguna necesidad, y el empleado vial está acostumbrado a esa situación, este, de asistir a quien tiene algún problema, alguna dificultad en la ruta, o quien sufre, lamentablemente, un accidente, o lo que fuere, ¿no? Así que, más allá de dejar a sus familias, todo lo que todos sufrimos cuando dejamos a nuestros seres queridos, y demás, por un tiempo prolongado de días, hay un trabajo que tiene que ver con la solidaridad, sobre todo, que creo que es digno de ser destacado, ¿no? Hablando nuevamente de lo que es el equipamiento, ¿cómo están hoy respecto, bueno, años anteriores, ¿no? A un tiempo en el cual, bueno, el trabajador pedía permanentemente equipamiento, insumos, ¿cómo están respecto a este tema hoy? Mira, la verdad que, si bien estamos mucho mejor que años anteriores, la gestión de Anglesio ya ha ido aprovisionando de nueva maquinaria, la realidad indica que necesitamos mucho más todavía, necesitamos seguir incorporando, hay algunas máquinas y algunos elementos que nos interesaría también poder tener en vialidad provincial, y bueno, tenemos claramente un plan de inversión detallado, que comprende los trabajos que queremos realizar, así que es algo que venimos trabajando y que, de acuerdo también a las posibilidades que tengamos a partir del año que viene, en cuanto a la conservación de las rutas nacionales, lo que es el famoso TFO, y tengamos bien claro cuál va a ser el recurso que vamos a tener, bueno, comenzaremos a desplegar ese plan de inversiones, ¿no? Doctor, ¿repercute en algo la pandemia, digo, a una menor transitabilidad en las rutas respecto al trabajo que tienen que hacer, o se trabaja de igual manera que años anteriores, al margen de que haya menos movimiento vehicular? No, el trabajo es el mismo porque hay que garantizar el abastecimiento de todos y cada uno de los pueblos de la provincia, con lo cual, sin una ruta conservada, puede peligrar el abastecimiento, así que para nosotros el trabajo es el mismo, claramente hay una disminución de los particulares en las rutas de la provincia, pero hay un aumento de lo que tiene que ver con la flota pesada, con los camiones y demás, es impresionante la cantidad de vehículos que se cruzan y sobre todo también lo que no ha mermado de la actividad petrolera, actividad minera, que también están de manera permanente en la ruta de la provincia y eso sí uno lo puede apreciar, con lo cual para nosotros es exactamente lo mismo, no hay ninguna anomalía, digamos, con el COVID dentro de lo que es la ruta, más allá de que sí, claramente nuestra gente también tiene que cumplir con unos ciertos protocolos que no son de todos los años. De todas maneras, con el abrigo que cuentan, nosotros hemos podido este año entregarles la ropa de invierno antes del inicio del mismo y eso también es algo que nos enorgullece, porque muchas veces por cuestiones administrativas se da el juego del inicio, digamos, cuando ya está terminando. Así que más allá de eso, bueno, se cumplen algunos protocolos y demás que corresponden a la situación que estamos transitando. Doctor, para ir terminando y agradeciendo esta posibilidad de conocer, de contarle a la gente cómo se trabajan las rutas. Siempre este organismo provincial informa sobre el estado de los caminos, aquellos que por alguna situación de urgencia tengan que viajar, siempre, bueno, extremar los cuidados, pero sobre todo también comunicarse y sacarse todas las dudas principalmente para evitar esto, no accidentes o inconvenientes en las rutas. Nosotros tenemos permanentemente la comunicación del estado de las rutas a través de los medios de comunicación, digamos que les pasamos el parte diario de la transitabilidad. Además hemos agregado un canal de Telegram también de Vialidad para que se puedan informar. Y bueno, todo lo que son las redes sociales y las páginas web de Vialidad, donde se puede encontrar toda la información necesaria para saber cómo está la ruta que uno va a transitar.